El Monseñor de la Diócesis del Vigía, San Carlos del Zulia, Juan de Dios Peña, hizo un llamado de reconciliación de los venezolanos a celebrar la Navidad después de los comicios parlamentarios. El Monseñor de la Diócesis, el Vigía, San Carlos del Zulia, Juan de Dios Peña, deseó unas felices Pascuas a todos los vigienses de allí que invitó a disfrutar la Navidad. Recordar que la Navidad es un tiempo de alegría, es un tiempo de paz, un tiempo de esperanza. La Navidad es un tiempo para compartirlo en familia. Y este año hay muchas razones para celebrar la Navidad que nos motivan. En primer lugar, recordar la invitación del Papa Francisco para el gran jubileo de la Misericordia. Indicó que el pueblo venezolano deberá disfrutar la Navidad después de participar en el proceso electoral. Razones por las cuales el Año de la Misericordia nos cae como anillo al dedo. Porque si vivimos con intensidad la Navidad, nos vamos a preparar para que el próximo año realmente sea un tiempo de paz, de diálogo, de concertación y de esperanza. Invito a los feligreses que hacen vida en esta diócesis para que acudan a los templos y seguir orando por nuestro país. Para Noticias Fe, Jorge Galvis Jr.